¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Cati Esparro y bueno, tres minutitos para el partido, para el primer partido más importante que tenemos en toda, en toda, en toda la temporada. Es muy, muy complicado, es muy complicado, como estáis viendo, 148 de nivel, es muy complicado, pero yo confío en vosotros, confío en mi equipo y confío en que hoy no va a tener su día y hoy va a pinchar el manja, seguro, seguro que va a pinchar. Esperemos que así sea, este también me está tocando un poquillo la moral porque el Sao Paulo ha ganado otra vez hoy, espero que mañana se deje otra vez perder porque me parece que me toca mañana contra él, ¿no? No, ya no me toca contra él, me toca el último partido, creo, ¿no? Sí, el último partido, pasó mañana y después de que si tenemos hoy algo bueno con el Sao Paulo no joda, espero que no, porque el Sao Paulo tiene un equipazo pero está jugando a repetir liga y espero que, ha ganado dos partidos seguidos, espero que siga perdiendo ahora otra vez. Y bueno, estoy súper nervioso, estamos haciendo una liga espectacular, es que quiero que miréis la liga que estamos haciendo, vamos, 10 partidos, 30 puntos, es que no se puede ir mejor, la diferencia de goles, me he sacado 15 goles más que yo, pero es que con el equipo que tiene es que normal, es que me han marcado dos goles en toda la liga, es que es brutal la diferencia que tengo en Champions. Vamos muy bien también, vamos muy bien también, el Copa aunque empatamos ayer, pero vamos también bien, así que estamos haciendo por ahora balance de mitad de temporada casi que tenemos hasta el domingo, ya le haremos bloqueo un balance, pero estamos haciendo un temporada, vamos a apoyar a la Jandrete que juega ahora, que juega antes que nosotros y la verdad es que estoy acojonado, estoy acojonadísimo. La verdad, tengo esto a tope, no se puede tener más, creo que llevo sin tener esto a tope desde hace ya siglos, y es que más no puedo poner, tengo las primas a tope, tengo todo, tengo todo, 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 manja, juega de esta manera, como sabéis. Aquí tiene que hacer daño Moreno, como sea, como sea, tiene que hacer daño, pero es que fijaos el equipo que tiene, fijaos el equipo que tiene. Así que a ver, vamos a intentarlo, vamos a disfrutar del partido, pase lo que pase, tenemos que disfrutarlo, tenemos que intentar sacar un buen resultado. Todavía entras con la cuenta secundaria, antes de nada, a darme el apoyo. Vamos aquí. Y vamos aquí. Ojo al corner, vale, lo sacamos bien. Y entra y lo apoyan, tío, mucha tela, de verdad. Entra todo el mundo a apoyar a este tío, pero este tío, ¿quién cojones es, tío? ¡Madre mía! Él sabe que también es un partido súper importante para él, si no, no hubiera entrado y estaba mirando partidos del manja y no entra ni el potorro a verlo, vamos. No entra ni a escase a los partidos. Y fijaos que ha metido a dos tíos para que entren a apoyarlo, así que... Él sabe que para él también es un partido importante. ¡Ay, no, la falle! Vale, amarilla para Kovacic, a ver si le expulsaran a un jugador, tío. Y Kovacic es muy bueno en su equipo, Kovacic es un maquinón, vamos a mirarlo, porque Kovacic es el 8. A ver, Crespo, a ver si podemos hacer algo. Nah, vaya centro de mierda el gacho Crespo. Vale, fuera de juego. Entra Matías, entra Javier, vale, 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 vale. Ya solamente tiene el 5% más de lo que es porque juega en casa. ¡Vamos, Rivera! Yo necesito que los de arriba no me falle, que funcionen, tío. Necesito goles, necesito que me enmarquéis hoy, por favor. Partido... Es que estoy acojonado, es que no me sale ni comentar nada, tío. Es que estoy acojonado, tío. Falta no. Falta no. Falta no, tío. ¡Falta no! ¿Cómo? Joder, de verdad. Es que es imposible, si es que es imposible con este tío, tío. Es que es imposible de jugar con un tío que tiene un 30% más que tú, tío. Y es que lo tengo en las tres putas competiciones, tío. Es que, de verdad, qué asco de tío. El año pasado igual, la temporada pasada. Esta temporada igual, tío. Es que no. ¡Tira, rojas, cojones! ¡Tira tú! Si es que no tiráis. ¡Allala, tío, por favor! Y Allala no marca de falta, tío. ¡Joder, de verdad, tío! Tío, que me marquen a balón parado. No puede ser, de verdad. Vale, bien defendido el córner. Venga, vamos nosotros del córner. Nah. Venga, va, tío. Necesito que espabiléis. Vamos, goles. Necesito goles, tío. Necesito que pinche el manja, de verdad. Venga, tío. Y esto ya se ha quedado... Ah, no, vale. Vale, vamos a mirar las estadísticas. Qué suerte, de verdad, tío. Diez tiros a todos. Si es que hemos tirado solo dos tiros a puerta. 92 de pase completado. Tiene más posesión que nosotros. La verdad está jugando mejor que nosotros con diferencia. Diecisiete entradas, tío. Diecisiete entradas. Ocho faltas. Y una tarjeta amarilla. Diecisiete entradas. Me lo está limpiando todo, tío. Está jugando súper en el límite. Y le está saliendo perfecto, tío. Me está limpiando que flipa. Venga, tío. De verdad. Es que me manegra, tío. Es que es imposible, tío. Es que no sé cómo ganarle a un tío así, tío. Es que no sé cómo ganarle a un tío así. No lo sé, de verdad. Es que no lo sé, tío. Es que me quedo sin palabras porque es que no lo sé, tío. Es que, de verdad, es que... Que un tío así es que te reviente toda la puta temporada, tío. Porque lo tienes en las tres competiciones. Cojones, Nordeaux. Déjame una libre que no me toque con el tío ese, tío. Déjame una, aunque sea. Y que la pelee. Que no me toque contra él. Es que la temporada pasada igual. Y esta es lo mismo, tío. Ah, tío, de verdad. Y es que no pincha. Es que si dijera es que va a pinchar un partido. Pero es que no pincha el cabrón de mierda, tío. Mullen me está haciendo un 5'6 de portero, tío. No ha hecho una puntuación tan baja en la vida, tío. Nada, vamos ya al ataque a tope arriba y ya está. Y vamos a jugar, no lo vamos a jugar con pases largos y fuera. Es prácticamente imposible de hacerle dos goles a este tío. Es que encima, mirad qué pelotazos, tío. Qué pelotazos de mierda, tío. Es a pelotazos, de verdad. Lo siento, de verdad, por no estar comentando a tope, como comento siempre. Entra también Pedro a apoyarnos. Pero es que no me sale, tío. No me sale, de verdad. Es que lo veo súper injusto, tío. Ya está. Lo veo de que no tengo un equipo para que un tío me marque 3-0, tío. Es que no. Es que no puede ser, tío. Es que no puede ser. Qué asco, tío. Qué asco de verdad de Nordeo. A esto se le quita a uno la gana de seguir jugando este juego, tío. Es que no. Es que no. Es que hace una temporada perfecta. Perfecta. Una puta temporada perfecta. Y tengo con él dos partidos en Liga. Puede que tenga dos partidos en Copa. Y puede que tenga un partido en Champions. Cinco partidos. Y en cinco partidos te toca con el gilipollas este. Y te revienta toda la puta temporada, tío. Es que te la revienta y ya está. Sí. Haz sustitución. Cacho de cabrón. Qué asco de tío, de verdad. Y no voy a ser capaz de marcarle ni un puto gol. De verdad me lo estás diciendo, tío. Qué asco. Yo tenía esperanza de hacer ahí un buen resultado, tío. Y me casca un 3-0. Un 3-0. Que no es un 3-0. Es que ya tiene la diferencia de gol. Tiene que pinchar dos partidos. Y yo no pinchar ninguno. Porque con la diferencia de goles que tiene. Y el ganar el partido de más. Los tres puntos de más. Es que es imposible, tío. Es que... Ah, qué asco, tío. Vamos a hacer el cambio para... Encima ahí va a tirarme otra falta. Lo tira afuera. Qué mierda, tío. Qué puta mala suerte, tío. Encima es que ni marca ni hay ala, tío. Es que no va ni hay ala ni marca uno, tío. Las notas me suben bastante. A pesar del resultado, me suben bastante. Así que por lo menos sacamos algo. Muchas gracias a todos. A Matías, a Javier y a Pedro. Por vuestro apoyo. Y nada. El partido que tenemos a las 3-4. Me hubiera gustado jugar con los suplentes. Porque prefiero jugar con los suplentes. Porque no quiero pasar como primero de grupo. Para evitar manja por lo menos hasta la final. Pero... Si es que para qué. Si es que para qué. Si es que de todas maneras en la final me va a rebotar. Es el día de la final. Así que pase como tengamos que pasar. Vamos a jugar con todo el equipo a tope. Vamos a intentar hacerle un roto al persian. Y que se busque la vida el equipo. Si pasamos como primero, pues pasamos como primero. Pero fijaos. En dos partidas. Ayer un empate. Hoy una derrota contra el cabrón este. Y mira. No nos ha ido bien. Hemos cometido demasiadas faltas. No resulta muy difícil marcar a Alisson. Y no hemos impedido que en Deshazard marcara. Además, de verdad. No lo hemos impedido. Lo bueno es que ayer... Este tío perdió también. Así que por lo menos no nos empata... A punto del tercero. El Pelé. Y... Y ahí está Hazard ya con 20 goles. Voy a apoyar a este para que no vale. Que seguramente va ganando el Pelé. Pero que no quiero que gane. Así que mira, va en empate. Voy a apoyarlo. Y está jugando el Pelé. El... El Ogula este está jugando con uno menos. Así que... Ya está. Lo vamos a dejar por aquí. El partido de Champions no lo voy a traer. Ya que me pilla trabajando. Pero como sabéis, estamos ya clasificados ya de sobra. Además, vamos empatados a puntos. 13-13. En diferencia de goles... Cualquier empate a él le sirve. A mí me vale no más que la victoria para pasar como primero. Y espero no... No pasar como primero. O si pasamos... Que sea lo más. Me da igual. Porque en realidad es que no... Este tío no tiene rival. Y... Y lo va a ganar todo. Y eso que este año no ha subido el equipo como el año pasado. Que estaba en 160. Por esta fecha ya estaba en 160. Y este va a ir por 148. Así que ya está. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis. Muchísimas gracias. Sobre todo a los que me habían apoyado. Tanto a... A Pedro, a Matías y a... Y a Javier por... Por apoyarme en el partido. A todos los que veis los vídeos. Y me dejáis esos comentarios que me sirven para seguir grabando. Me dais muchísima fuerza para el partido. Así... Podéis sacar fuerza donde uno no las tiene. Y podéis seguir en este juego. Que a veces es tan, 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 tan... Tan injusto. Que por más rato que le echéis. Y por más cosas que... Que intentes hacer o cambiar. Te toca en una temporada un tío así. Y te da por culo. Así que ya está. Muchísimas gracias a todos. Dadle a like. Suscribiros. Dadle a la campanita para que os salga cuando suba un vídeo. Y no os perdáis ninguno de los vídeos que subo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina